¡Suscríbete al canal! No quiero vivir de casa, no quiero vivir aquí Y pues tengo que ir a buscar O sea, la cueva se va a quedar aquí Y se va a quedar muy bien Pero... Ocho salen con uno Pero pues yo la verdad no quiero quedarme aquí En la cueva pues voy a dejar el camino bien Para que no se me vaya a perder ni nada Así que nada, lo que estoy haciendo son las luces estas Que son las luces automáticas Se podría decir, bueno Ahorita no van a quedar automáticas, las voy a hacer con un switch Pero estas, con estas se hacen las luces automáticas Con estos paneles Esto es el cable eléctrico Que se hace poniendo simplemente el lingot aquí Y se hace un chorro, ya ven Pero pues yo creo que con ese me alcanza Para lo que voy a hacer ahorita Aquí vamos a sacar esto Esto O más bien esto Que es lo que necesitamos Vamos a craftearnos este... El enchufe Bueno, no el enchufe Ando muy mal ahorita esto Las palancas Los switch Y pues nada Vamos a poner simplemente unas lucecitas Para que no se vea tan mal mi casa Vamos a quitar ya esas antorchas feas Y vamos a poner luces Y vamos a poner luces Aquí nos vamos a poner una Yo creo que por aquí otra Por acá otra Y por aquí otra Aquí en esta puerta Listo Ahora simplemente lo que tendremos que hacer Es agarrar esto Y electrificar cada una Bueno, miren Lo que vamos a hacer también es Vamos a poner esto Acá Voy a ir haciendo Pequeños tutoriales De pequeños circuitos Simplemente Este es el primero Y lo sé Prometí que iba a hacer las luces automáticas Pero en este episodio no los voy a hacer Porque me quiero cambiar de casa Y de verdad No, no sé Creo que no le veo caso tanto Estar aquí Entonces haciendo cosas que no voy a ocupar Bueno, o sea, sí las voy a ocupar Porque pues está la mina Aunque por ahora tengo que transportar todo Y la verdad Dudo que me haga falta O sea, que me falte venir a la mina Por un buen de tiempo A menos que me maten Obviamente Y pierda todo Tal vez creo que esa es la única forma En que Necesitaría regresar a la mina Urgentemente Pero si no Estoy muy bien por ahora Entonces Vamos a hacer esto Listo Ahora pues ya quedaron nuestras luces Ya quedó nuestro circuito Y venga Y venga Joder, me crashó Coño, regreso Ale, estoy de regreso Y pues nada Seguimos haciendo esto Ya está el circuito Listo Aquí Simplemente lo que resta Aquí se me jugó un poco Pero no pasa nada Simplemente lo que resta Es pues activarlo Y listo Nuestras luces están listas Espero que les esté gustando La serie Se ve de huevos La verdad La casa con esas lucecitas Y pues nada O si también olvidé Los lingotes estos de cobre Se sacan con este mineral Se quema simplemente Y pues el resultado Son los lingotes estos de cobre Ya eso es lo que se me había pasado Ahora lo que sigue Nuestra lista De que hacer es O de lo que vamos a hacer hoy Va a ser Es ir por un caballito También Se supone que me puedo Craft Joder Me equivoqué Se supone que me puedo Craftear Un Silbato Pero la verdad No me acuerdo cómo Coño No me va a salir Oh sí Sí me salió Este silbatito Se preguntarán ¿Para qué quieres Un silbato Mr. Meta? O sea Que estás retrasado ¿Qué onda? Pero no No amigo No estoy retrasado Lo que pasa es que Con el silbato A la hora De tener un caballito Pues Este Con el silbato Lo llamamos Para que venga Y no esté así Perdido ¿No? Bueno de hecho Creo que lo voy a perder En este momento Porque ¿Cómo se llama? No tengo establo Entonces pues El caballito va a quedar Así como que a la intempere Y Y pues Se va a ir Pero luego O sea Le estoy diciendo Pienso mudarme totalmente De aquí No quiero estar aquí No se pueden Este Estaquear Pienso mudarme de aquí Y pues Y pues nada O sea De una vez le estoy diciendo Para que Sabían que esto Era solo de paso Miren Tengo una cubeta de Ya se me va la olla Esto era solo de paso Y este De cagada Encontré Esta super mina Así super chingona Pero o sea No lo pensaba encontrar aquí Y entonces pues Voy a cambiarme de lugar Encontré La lava Ya saben Y fui a traer lava Y agua Y para hacerme Pues Un generador De Aquí no se genera Este cobblestone Que es esta piedra Bonita Se genera El basalt Que es la piedra Esa negra Que ya saben cual es La de aquí Este es el basalt Este Es lo que se genera En lugar de cobblestone Y pues nada Lo que hay Que me falta Que me falta Que me falta Oh si 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 Estoy dando mucha vuelta A lo wey Esto lo dejo Esto lo dejo Voy a salir Por el caballito Esto lo dejo Esto no lo dejo Por ahora Me voy a hacer una cubeta Para tener más agua Y hacerme agua infinita Tener dos baldes de agua Esta me la llevo Este lo dejo Este lo dejo Si desde montar Me las llevo El silbato me lo llevo Dos machetes Bueno uno Porque uno ya está casi roto Me los llevo Y listo A ver Yo había visto Que por aquí tenía Esto Voy a llevar un poquito De carbón Por cualquier cosa No vaya a ser que Me pase alguna desgracia Y Y pues O sea Tampoco me quiero llevar Todo el carbón ¿Por qué? Pues porque simplemente Voy a morir Y pues No me agrada Comida Llevo Cuchillo Hacha Pico No llevo Me debería llevar un pico Aquí tengo dos Y pues nada Ya aquí tengo mi punto de respawn Si llego a morir Voy a morir aquí Entonces lo que vamos a hacer Es caminar aquí Derecho 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 No bueno no Pensándolo bien para acá No vamos a caminar Para acá atrás Va Vamos a irnos así Derecho Derecho Hasta encontrar un caballito Y regresamos Oh joder Y ya de paso Y ya de paso pues Vamos explorando Todo el camino Au Algo me pegó Me caí Me caí Pues nada Vamos Vamos a aprovechar Para comer ¿Por qué? Pues porque ¿Cómo se llama? Joder ¿Por qué se tiene que hacer De puta noche Ahorita que voy a salir Coño Exactamente ahora Pues nada chicos Voy a regresar a dormir Con este miércoles Y en un momento Nos vamos Es que no puedo hacer Otra cosa Estar afuera Es un pedo Y más de noches No o sea Es imposible Casi Y a esas alturas No creo sobrevivir Ahorita estoy Estoy como que Todavía muy noob Entonces pues Y eso que no hay O sea Estaría chingón Que ya hubiera Otro tipo de criaturas De noche O sea Zombies o algo Así que ya le fueron metiendo Igual ya la actualización Ya llegó Pero pues Por ahora Hay solo lobos Y pues Y pues en las lunas En las noches de luna De Joder En las noches de luna llena Hay este ¿Cómo se llama? Hay este Hombres lobos Joder Estoy Con razón Es una Hay Ah chicos A los que querían encontrar Una cueva así Súper chingona Como la mía Miren el terreno En el que tiene que estar La cueva De hecho voy a caminar Por acá Joder El terreno Tiene que ser Así como este terreno Tiene que ser De stream Heels Para poder encontrar O sea Las minas más grandes Están debajo De las stream Heels De estas cosotas Ahí es donde hay Las minas más grandes Para los que les interese ¿No? Y nada Vamos a seguir Hacia enfrente Todo derecho Miren Aquí Pura stream Heel Stream Heel Que también hay mucho Este ¿Cómo se llama esto? Mucha nieve Estoy en un bioma De así muy nevado Y demasiado grande La verdad Ya estoy harto De la nieve Ay gracias Gracias macho Gracias Esto no sé que sea Vamos a cogerlo Este mineral No sé la verdad Para que sirva Ni que sea Si sirve Si sirve para algo Pues ahí les estaré Atrayendo el uso Joder Joder Y me traje Los picos más Rotos que tenía Pero bueno Así soy yo En Mr. Meta Joe Ya saben ¿Cuánto llevo? 8 9 10 Vamos a llevarnos 10 De esta piedra Rara Que es Limestone Piedra con limo O algo así Y nada Vamos a seguir Joder Oh si Es que perdí La dirección En la que iba Y si llego A perderme Voy a morir ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Por aquí Dejé una antorchita Por aquí ¿No? O sea ahí está la antorcha Entonces iba aquí Derechito Lo siento chicos Perdónen mi retarde Pero En serio No me quiero perder Porque el mundo O sea los mundos Son infinitos Y este Y estando aquí Fuera de noche Es un fucking pedo O sea Lo que tienes que hacer Para sobrevivir de noche Es hacer este Poner debajo de ti piedra Y hacerte así Una Un pilar hacia arriba Y quedarte hasta arriba Donde no te alcance nada Porque de otra manera Es muy imposible Sobrevivir De verdad No es que yo esté jugando Que esté diciendo O sea Los que tienen el juego Los que tienen la oportunidad De jugarlo Su puta madre Es un pedo La verdad Y pues Nada Vamos a matar Este oso Para que no se rope piel Y la verdad Es que no veo Miren Esa cosa Dejó Un huevo Vamos a por él Un huevete Nos dejó Este pollo Nos va a dar Un pollito A ver Creo que me estoy yendo Hacia la planicie De nuevo Y la verdad No me apetece Irme hacia la fucking planicie Porque no hay ni madres En la planicie Quiero explorar Quiero explorar Así algo más chido Quiero encontrar un caballo Coño Llevo dos sillas de montar Y no encuentro un caballo Llevo dos sillas de montar Y ya me estoy perdiendo Lo que voy a hacer ahora Voy a agarrar El cubo de agua Que me hace falta Lo chido también de aquí Es que se puede hacer agua infinita Se puede crear el agua infinita Chicos Está muy bien Y quiero encontrar un caballo Porque era uno de mis objetivos Para este gameplay Encontrar un caballito Caballito Por favor No se sujete Vamos a hacer esto Ya sé Ya cambié de dirección Pero sé que Tengo que caminar Derechito Hasta esa antorcha Que dejé ahí Y de ahí Este Simplemente buscar El bioma de De nieve Y ahí voy a ver Mis otras antorchas Hacia donde tengo que caminar Joder Llegué al mar Joder Llegué al mar ¿En serio? Coño Otra vez crashó Joder Macho Nada chicos Nada nada Estamos de regreso Y creo que no voy a encontrar caballos Y creo que ya estoy en el tiempo Así que Pues voy de regreso Porque si lo dejo aquí Luego no me voy a acordar Así como tenía que regresarme Y eso Yo me conozco Y pues nada chicos O sea Me sabe mal Que pues No había encontrado Un jodido caballo Y que coño estoy haciendo Creo que es más para acá abajo Una antorcha más para acá abajo Según yo Aquí hay una de animales Y no va a haber un caballo ¿Por qué? Pues porque así soy yo Coño 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 De verdad Creo que estoy perdido Estoy viendo una antorcha aquí No No estoy viendo ninguna antorcha Coño No por favor No Ya me perdí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Coño Detesto este puto Nada Este sentido de orientación De la mierda Que tengo Se supone aquí está el bioma Este de nieve Pero por aquí No es por donde yo vine Jabalí Jabalí more Y pues Joder Joder Y pues nada chicos Espero que les esté gustando la serie Si les gustó Este episodio Like Por favor Eso me ayuda mucho Para seguir la serie Si es que les está gustando Pues déjenme un like Para saberlo Y pues nada Comenten chicos Agreguenme a favoritos Y pues Soy el Mr.Meta Estoy perdido Y la verdad No sé Si podré regresar a mi casa Me da mucho miedo Quiero chillar Ah ya ¿Eso qué? No O sea No sé si voy a poder regresar a mi casa Pero aquí la dejamos ¿No? Like Favoritos Comentar Soy el Mr.Meta Suscríbete Hasta la próxima Ale Adiós Adiós Adiós